Tras haber paralizado sus labores y restringir el acceso por cerca de dos horas, los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud Piura realizaron un plantón en el cual se llevó a cabo una asamblea general para acordar los puntos que serían tratados por la mesa partidaria, que de no ser atendidos, sus pedidos se programaría para las próximas semanas una huelga indefinida. La Victoria Pereira Sánchez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Direza, señaló que ya han pasado nueve meses de que los trabajadores se han esperado sean atendidos el pliego de reclamos, los mismos que afectan sus derechos laborales. Entre los pedidos se encuentra la inmediata cancelación de los demengados del Decreto Supremo 037, también asamblea acordada por los aportes del Fondo de Pensión, Sanfín, банan de熱, terren, etc. Gracias, señor presidente y señor Fresno don indispensable eerlar